Este lunes 10 de mayo, una brigada de 10 médicos y 5 enfermeras del Hospital Perú de Salud arribaron al Hospital de Salud de Tarapoto para reforzar el trabajo de lucha contra la COVID-19 en hospitalización y sumarse al equipo de respuesta rápida. El personal asistencial iniciará sus labores el martes 11 de mayo y permanecerá por 10 días. Los mismos fueron recibidos por la directora de la red asistencial Tarapoto, doctora Guadalupe Mamani Juárez, para luego realizar su programación con el jefe de área COVID-19, doctor Rigoberto Conischa, y el coordinador del equipo de respuesta rápida, doctor José Pérez Camborda. Los médicos y enfermeros tienen experiencia en otras regiones y en la capital en la atención de pacientes COVID-19, y su experiencia será volcada en nuestra red Tarapoto, así lo manifestó Sharon Larianco Fiestas, coordinadora médico de este grupo de profesionales que ya tienen un promedio de 5 operativos en otras redes de salud. Venimos de parte del Hospital Perú como apoyo, que está constando de un operativo que cuenta con 10 médicos y 5 enfermeras. Somos médicos que ya venimos prácticamente como un año trabajando en lo que es el área COVID, tanto en los pacientes que están hospitalizados, en pacientes con seguimiento, en emergencias COVID, viajes COVID, y venimos pues a apoyar en esta parte de lo que es hospitalización y lo que es el seguimiento COVID. ¿Ustedes han visitado ya otras regiones? ¿Han podido estar en otros departamentos? Claro, la mayoría ya tiene más o menos más de 5 operativos, o sea 5 ciudades que han ido. En mi persona ha visitado Ayacucho, Chachapoyas, Madre de Dios, hay doctores que también han ido y quitos. Ya venimos trabajando un buen tiempo en lo que es el apoyo en el área COVID. Doctora, la sensación de los médicos al ver de repente algunos descuidos por parte de la población cuando ya no estamos siguiendo mucho el tema de la prevención y el cuidado personal. Bueno, sí, cada lugar donde uno visita es diferente, ¿no? Hasta en las culturas es diferente el trato que tiene cada persona de manera de tratarse y al final nosotros siempre venimos con todas las ganas de trabajar y más que todo en estos casos de los pacientes que no se cuidan lo suficiente, tratar bastante lo que es el área preventiva, ¿no? Informar bastante a pacientes sobre la enfermedad. Tomarnos ese tiempo de explicarles para que de esa manera tomen conciencia y así puedan seguir con los cuidados porque el COVID sí. ¿Pero qué es Hospital Perú? Es el hospital móvil e itinerante de salud que otorga prestaciones de salud mediante operativos de apoyo contingencial para ampliar o complementar los servicios de algunos centros asistenciales a nivel nacional. Gracias. 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 Gracias.